Hace 60 años de la Revolución Cubana, el embajador del Estado Plurinacional en ese país señaló que las proyecciones entre ambas naciones incluyen temas comerciales, intercambios culturales y tecnológicos. Juan Ramón Quintana, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba, señaló que la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Probablemente no exista otro acontecimiento después de la Segunda Guerra Mundial tan importante como fue la liberación del pueblo cubano. Además de sacó las relaciones y proyecciones entre Bolivia y Cuba, que avanzan en tecnología, comercio y cultura. Mayor intercambio comercial, vamos a abrir varias carteras en madera, en carne, en soya. Vamos a abrir también otra agenda mucho más nutrida, mucho más amplia en materia de intercambios culturales. Pero también vamos a desarrollar toda una agenda de innovación tecnológica en materia de salud. Vamos a seguir formando médicos especialistas en Cuba. Por lo tanto, la política social va a estar fuertemente apoyada por la relación que se establece entre Bolivia y Cuba. Tenemos mejores oportunidades para el comercio entre ambos países y, por supuesto, un mayor acercamiento cultural. Cuanto más nos conozcamos los pueblos, vamos a tener más posibilidades también de liberarnos recíprocamente y de resistir el asedio de otras potencias que desafortunadamente no comunican ni con la democracia de los pueblos ni con su desarrollo. También señaló que Cuba es uno de los países más solidarios del mundo. La Escuela Latinoamericana de Medicina tiene estudiantes de más de 80 países de todo el mundo, donde Bolivia se benefició con 5.000 becas. ¡Gracias!